Hay que esperar, porque luego entran y se contagian. No, 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 aquí está el 17, aquí está el 17, te lo puedo decir, ya se fue con el árbitro. No digo, no te adelantes a lo que suceda. No, señor, jamás. Penal a favor de los cafetaleros. Se la compró tan barata, pero tan barata, y es precisamente Simón Almeida. Simón Almeida desde la primera parte del partido estaba buscando falta tras falta y ya lo consiguió. Pero de verdad, no era penal eso, ¿eh? No hay bar, no hay bar. Está Bane, a ver, Bane. Desafortunadamente para mí no era un penalti a favor del equipo visitante. Desafortunadamente yo creo que los árbitros tienen que tomar aquí, pues, yo creo que tomar en cuenta el bar. Yo no estaba a favor del bar, pero creo que en estos momentos no es necesario para la Liga de Ascenso MX. Y bueno, les comento que el primer cambio por parte del equipo del club atlético Zacatepec sale del terreno de juego con el número 33. Rodrigo Bazane ingresa a la cancha Kevin Magaña con el número 17 antes de que, bueno, pues, se ha cobrado este penal a favor del equipo cafetalero. Así es, pues, vemos entonces el cobro de esta pena máxima por ahí con bastantes dudas. Finalmente, pues, el árbitro ha decidido cobrar este penal que le podría dar vida al equipo cafetalero. Y pues, ya vemos el ingreso entonces de Kevin Magaña que podría marcar la diferencia para el equipo de los cañeros que normalmente es el revulsivo para el equipo local. Sale Bazane, que poco pudo mostrar a reserva de un fogonazo de fuera del área en el primer tiempo para el equipo de los cañeros. Así que aquí va a venir el cobro de esta pena máxima para el equipo de cafetaleros. Vamos a ver si logran marcar el gol. Aquí viene el cobro, el disparo, gol. 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 Pero lo celebran como si fuera la mundial. ¡El ocio cafetalero! Porque es el primero que meten en todo el torneo. Entonces, algo tienen que celebrar en esa ocasión. Exactamente. Un respiro para cafetaleros, ¿eh? Y fue en pie Isaac Díaz. Han aprovechado las imprecisiones, equivocaciones, errores. Claro. Y por supuesto, el tener al árbitro no tan preciso en las decisiones que le compró esta falta dentro del área. Bueno, esta simulación de falta en el área. Y finalmente el marcador a favor de los cafetaleros de Chiapas. Y así es el fútbol. Quien gana es quien la mete. Así que ganando los visitantes cafetaleros, el último lugar de la tarde. El equipo de los cañeros, desde el fondo, tratando de abrirse los espacios para que ataque este que es Kevin Magaña. Ahí abriendo por el sector izquierdo el equipo de los cañeros. Trata inversar al área. Reclama una falta. Penalty. El árbitro está marcando, está marcando el penalti. Penalty. A favor del equipo de los cañeros. Esta podría ser la jugada que empareje el marcador. En fin, se le hace justicia al equipo local. Ahí finalmente, apenas en las inmediaciones del área, ahí la falta sobre el jugador del equipo de Zacatepec. Y esta será jugada. Se estaba escapando y ya alcanzaron a dar el pisotón. Fue ahí cuando el árbitro la marca muy bien. Estaba muy cerca, precisamente, de la jugada. Y no lo dudó más. Y marca la pena máxima desde los 11 pasos. Y es, precisamente, el número 24, Juan Basulto, quien tiene el balón, quien se perfila para cobrar este penalti. Y, pues, los jugadores de Cafetalero son los que se acercan a reclamarle al silbante. Y, pues, ¿qué más le pueden decir, no? Ya, después de todas las faltas que les han marcado a favor, pues, me parece que es momento de que los cañeros, pues, vean el lado positivo de esta jugada. Y a ver si con esto ya dan un respiro más para calmarle y poner calma al juego, siempre y cuando sea asertivo este tiro. Y de ahí, bueno, buscar dar la vuelta al marcador. No nos adelantemos, pero sí es importante que tomen muy en serio esta jugada. Bueno, oportunidad para Zacatepec. Así es, aquí se viene, entonces, desde los 11 pasos, el defensor del equipo de los cañeros, Juan Basulto, cobrar el penalti. Aquí se viene Basulto, ahí tomando bastante esencia y disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los cañeros! Juan Basulto, el defensa central, llegó a cobrar esta pena máxima. Y ya empareja el marcador aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz. Uno a uno, ya emparejo al equipo local para que despierte su afición. Y de esta manera, seguir teniendo esperanzas todavía de avanzar a la siguiente fase. Obviamente, ahí empatando el marcador, uno a uno, Zacatepec y el equipo de los cafetaleros de Chiapas. Minuto 20 y de esta manera, ahí sí, una bocanada de oxígeno para el club atlético Zacatepec. Que no la ha habido, no ha podido, no ha habido el momento de mostrarse y se vuelve más ríspido, con mucha fricción ya en el terreno de juego. Por parte de algunos jugadores que la han tomado ya casi que personal. Y esto, espero que el árbitro sepa controlarlo. Que no se descape de las manos el partido, precisamente, para que pueda corregir a los jugadores. Saludos a Alain, que es normalmente el titular en estas transmisiones. Nueva oportunidad para los caños del centro. Será una nueva oportunidad para el equipo local. El servicio al área, el remate y cae el jugador en el área. La gente pide penal, vamos a ver qué dice el árbitro. Marca penal. Penalty para el equipo local, un nuevo penal para el equipo de los cañeros. Que de hecho fue decisión del abanderado. Así es, efectivamente. El que hace el señalamiento es el abanderado. Bueno, en este caso la abanderada, quien está al tanto de la jugada. Y es la que le da la indicación al árbitro central, que es penalty y no duda en marcarlo. Obviamente, todos los jugadores de Chiapas, los cafetaleros, se van sobre el árbitro. Claro, reclamo. No sé si habrá de sacar algún tipo de tarjeta ante airados reclamos que hace el club cafetalero. Pero bueno, también ya ahora se dirigen hacia la asistente, hacia el árbitro que está en este costado derecho. Ahí va su rescate del árbitro central para decir, a ver, señores, aquí no tiene nada que hacer. Váyanse a sus lugares. Yo ya marqué. Y esto es inapelable. Claro, y es que también hasta jugadores de la banca se acercaron a hacer el reclamo. Y eso es violencia de género, señores. Pero esto es tiempo que está perdiendo cafetaleros y que bueno, Zacatepec tiene que aprovechar. Una vez más es Juan Basulta, el número 24, quien tiene el balón en las manos a punto de cobrar la pena máxima. Y pues bueno, esto es darle otra cara al partido, a los cañeros del Zacatepec. Aprovechar la oportunidad de irse de frente en el marcador. Muy importante sería, sin embargo, creo que no es la manera en la que le gustaría a Baliño ir ganando este encuentro en base a penales. Oye, en estas alturas en Iván, Jorge. Pero la suma de puntos es muy importante. Ya, de lo perdido, lo que cae y lo que sea. Ah, bueno, sí, pero no sé, creo que el sistema táctico, éticamente no, y el sistema táctico que han venido trabajando en la semana que nos has platicado, pues es completamente diferente a lo que hemos visto esta tarde aquí en el Agustín Coruco Díaz. Y pues bueno, vamos a ver si Juan Basulto concreta esta segunda pena máxima. Así es, y es llamativo, ¿no?, que un defensa central sea el cobrador oficial de penales del equipo. Mira, mientras no sea Gustavo Ramírez, que no está en su tarde. Incluso los que cobran los penaltis es Miguel Basulto, Julián Cardoso, Giovanni Hernández, son los que están a cargo. Pues es el único que queda. Y ahorita, como no está ni este Julián Cardoso, pues Miguel Basulto va por el cobro de los penaltis. Así es, Gustavo Ramírez, que lleva ya varias semanas con la pólvora mojada, no ha podido anotar con el equipo de los cañeros. Así que se perfila Miguel Basulto esta nueva oportunidad para el equipo cañero. ¡El disparo! ¡Gol! 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 Miguel Basulto logra poner adelante en el marcador al equipo local y ya le dieron la vuelta con dos penales. El equipo de los cañeros ya gana dos vales a uno en casa. Y lo cobró del mismo lado derecho a la vez anterior, se lo volvió a colocar en el mismo lugar a Carlos Velázquez, que es lo que más le duele. Carlos Velázquez es un arquero que ha tenido una trayectoria para mí bastante difícil, bastante dura. Inició en los cruzos del Pachuca y pues bueno, bajo la sombra de Cadero, pero deja la sombra de Cadero, tenía Cota todavía encima. Cota era el segundo arquero y luego seguía a Carlos Velázquez. ¡Gol!